Señor, ve que es bello este viaje. Aprovecho el momento para pedirle que firme estos documentitos. ¿Te parece buen momento para firmar documentos? Sí, tómalos porque vuelan, son fracas. A ver, tómalos. Tómalos. ¡Ay, se vuela, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo! A ver, déjame ver de qué se me deja detener esto. Firme, firme, señor, firme. ¡Ay, se me va la hoja! ¡No, no, que no se le vuele ningún papel! ¡Ay, qué saco! ¡No! Pero esto dice, a ver, que vamos a explotar la energía a perpetuidad de Tangamandapio. ¿Dónde está Tangamandapio? Sí. ¿Dónde está Tangamandapio? ¿A quién le importa ni a los Takamandapienses les importa? ¡Firme! ¡Ah, ya se me fue la pluma! ¡No, no, no! ¡No puedo firmar! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, fragilidad! ¡Ah! La fragilidad de la vida. Señor. La vemos en este instante, en esta burbuja hecha espacio y tiempo en un momento. ¡Ah! 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 No, no las rompas. ¿Por qué las rompes? Es la que me da la gana cuando... ¡Ah, es que es tan divertido! ¡No! ¡Romperla, señor! ¡No puedo evitarlo! ¡Me encanta romperla! ¡Son frágiles! Sí, la fragilidad se rompe, pero no las rompas. Bueno, no puedo evitarlo, es mi naturaleza, señor. Su naturaleza es culera. Señor. ¡Oh, qué hermosa! ¡Mira aquella burbuja, señor! ¡No! ¡Es la burbuja es la tierra! ¡Es la tierra, no la rompas! ¡No la rompes! ¡No la piches! No creo que pase nada, señor. No, no puede pasar una tragedia si rompes la tierra. ¡No! ¡No!